Nos hemos tocado muy frecuentemente, solamente los festejos para ir haciendo el ambiente y por supuesto que nos damos cuenta que hay gente que le gusta la música del Ecuador y uno de los números que no puede pasar desapercibido en esta tarde vamos a dedicárselo a ustedes y hacen cuenta con nosotros en Chiva Mayor A ver señores, vámonos con las bombas ecuatorianas y las amo a las dos A ver pues vámonos, la mano del flor, a ti Zafán de Zaragoza Los más fregones nos recordamos, ahí estamos contigo Víctor, cantas y locas y responsables, súper inconscientes, Rosy María, La Seca, Pura, Torquita A eso me dejamos los nuevos, organización segura, San Vicente y Chico López Esos milagros, Torquita, Tejo y Carabella, con dos soportes en el abro Somos curtidos, sublimos, perros, fuentes, carnales y locos, únicos, aniquilantes Somos curtidos, discapaluca El famoso pingüino, amecameca El famoso doble del Sony, teca, el subido Con los famosos barrio boys, inseparables, interactivos Y allá, San Pedrito, cantos y papá Y aquí a la bella, entre los grandes eventos La funda, la escenorámica, con seis mil profesores Es el barrio, es el boom Atrás y locos, allá en Matepec Y es el campeón barrio Otra vez, Inalcanzables El plástico José Martín, en otro Alza la organización Ope, men Paso, cara Y dice Incluso en pueblo en España La del burrachazo Sublimos locos El club secundaria Sublimos locos El club secundiete Pequeños carnalitos El cabalco el pedero Marquita la bella Saluda la guitarra Oye va Esa mi gente de Perluca la bella Pequeños carnalitos A CERTE Sublimos locos Pagos el aporte Rodríguez para la silleta Es el junior El niño Peter El cabalco el rullo Es el famoso chino Salmatea que saco Salmatea que saco La banda de chilapa El otro Paso, pero El famoso chachalaco El doce y el pilar El doce y el pilar El doce y el pilar El salario 99 Y dice Puedo vestir a mi corazón Quiero conseguir decir eso por las dos No puedo A ver si dice Quiero Desarro Por las dos No puedo Y no quiero Es un ambiente sabroso en esta tarde Las amas, las dos Se sentó a la Modena El engaño con la Fuera, la California No sé qué va a ser mi vida No sé qué va a ser mi vida No sé qué va a ser mi vida A ver si dice A ver si dice A ver si dice Es una colonia y la calcina Cuando estoy mi corazón bendita Oh, qué voy a ser Y terra Mi sentimiento Venga Salido Mambo Carver Salido Mahatam Guaybapa Y la presencia de Estrellas Mundial Es una cualita La reina de las sangritas Guaybapa El engaño Guaybapa Habla Guaybapa No det-uido No olo Rample Quaybapa Guaybapa wollten Guaybapa Go Guaybapa Juan Fe Guaybapa 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 ¡Gracias!